Hola, hola. Hoy vamos a hablaros del juego de mesa Navia. Navia es un juego de mesa a partir de 8 años aproximadamente, aunque si quieren jugar un poquito más pequeñita, han jugado otros juegos así de interacción negativa de cartas y demás, pueden jugar sin problema. Negaré haber dicho esto, pero lo estoy diciendo en todos lados, así que lo tengo complicado para negarme a mí misma. A partir de 20 minutos de duración, pero igual si jugáis en 10-15 minutos se puede terminar una partida perfectamente y además si es a 2 son todavía más rápidas. Y de 2 a 4 personas. Autor José Luis Trasierra e ilustradora María Eiriz. Editorial Busca Lumen junto con Breo Game. Aquí tenéis el juego, si no se ve muy enfocado lo siento mucho, pero estoy grabando un poco como puedo. Cosas de Navia. Navia es un juego súper chulo, es principalmente un juego de cartas y con su tablerito, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito cuáles son los componentes. Lo que tenemos son la baraja de cartas, son 35 cartas. Tenemos tablerito, digamos que esto es la parte inicial, esta es la parte final y en medio tenemos una serie de tableritos. En total tenemos 12, pero para cada partida solamente vamos a elegir 5. ¿Por qué? Porque cada uno en realidad va a formar parte del camino, del río que se va a montar, ¿vale? Y cada vez, cada partida va a ser diferente porque vamos a elegir 9 al azar, los vamos a poner boca abajo, ¿vale? Más cosas, ¿qué tenemos? Tenemos tokens. Tenemos los tokens de... Estos que tengo aquí son de papelito, pero serán de tipo troquel, ¿vale? Tenemos un token por cada persona que pueda jugar, que como hemos dicho son hasta 4. Tenemos tokens de dique seco, o sea, como de parar el tiempo. Tenemos tokens de agua. Tenemos tokens de pedrolo, de pedrusco, de piedra en el camino, de... Cosa, trampa. Vale, y un poco para que veáis cómo sería el tablero, ¿vale? Sería más o menos así, tendríamos casilla de salida, que es la doble esta que os he contado, la casilla final. Y luego, en medio, tenemos todas estas casillas que vamos a ir desbloqueando, volviendo de un lado, ¿vale? Porque están boca abajo. Y cuando vayamos avanzando, les daremos la vuelta. Y iremos viendo cuáles son esas trampas o esas... Movidas que te bloquean el camino. Palabra. Bueno, una palabra. Que nos vamos encontrando por el camino. Entonces, la gracia del juego es, va a ganar la persona que llegue antes, al final, de ese camino que os he enseñado. Lo guay de eso, y lo guay del juego, y lo que hace que, en concreto, mis hijos hayan jugado, como ya he dicho por ahí por todos lados, 14 partidas en un solo día. 14. 1-4, quiero decir que no son ni una, ni dos, ni tres, ni siquiera cinco, ni siquiera ocho, ni siquiera diez, ni siquiera doce, ni siquiera trece. Son 14 partidas en un solo día, ¿vale? Y además lo siguen jugando, cuando vienen los amigos se lo sacan a jugar, porque es un juego súper chulo. ¿Y por qué? Porque es un juego de muchísima interacción. En tu turno vas a tener tres cartas, y vas a poder utilizar una. ¿Cómo se juegan ahí los turnos y todo eso? No me voy a explayar, pero bueno, un poco para que veáis el tipo de cartas que son, y por qué es tan divertido el juego, porque realmente el juego es súper divertido, y os lo recomiendo un montón. Tenemos carta de, voy a avanzar uno porque me lleva para adelante el viento. Ah, nos atacan y retrocedemos uno. Bueno, retrocedéis a otra persona, claro. Te coloco un pedrolo y sigo para adelante. Eso es poner un pedrolo de eso, una piedra en medio. Obstáculo. Esta es la carta de sortilegio, que yo cada vez que la uso digo, porque se levanta el pedrolo que te han puesto delante, y lo puedes quitar. Esta es, haces que el resto de las personas suelten sus cartas. Esto es un clásico, sabotaje. Esto es dique seco. A una persona le pones el, el, esto, el reloj de arena, y pierde el turno. Le puedes robar a otra persona, y además después puedes volver a jugar una carta. Te lo impido todo, con mis escudos súper molones. Celta. Porque, ah, no lo he dicho, es que esto está inspirado en la mitología celta, es que eso mola un montón. Es que de eso va, porque tienes que ganar la carrera por el favor de la diosa Nadia, si es que no estoy contando las cosas importantes. Esta es un cambio de sentido, que por lo que sea, algunas veces vas a odiar a mucha gente por utilizarla, y otras veces vas a decir, ¿te acuerdas aquella vez que hiciste eso? Pues ahora te la voy a devolver, y ahora tú no vas a ganar, va a ganar esa otra persona. Lo que sea. Y esta que está súper guapa, esta es la de la diosa Nadia, que también es un poco, porque puedes avanzar por delante, haz todo el rato para adelante, siempre que no tengas objetivo, o sea, obstáculos, obstáculos delante. Total, que en resumen es un juego súper divertido, que recomiendo un montón, me ha parecido súper chulo, y ya está. Después de lo que he contado, creo que es bastante evidente que el juego me gusta, que el juego nos ha gustado mucho en casa, que cuando lo estamos explicando a los chavales con los que jugamos, también les gusta un montón, y que vamos, a topísimo con Nadia. 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 Ahí. Nadia.